Una nota en piso muy interesante, hay una más, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con el fútbol y con un muchacho de 18 años, paranaense, que se nos va al exterior a jugar. Sí, sí, sí. Viste que hablamos por ahí de la posibilidad, de los sueños, de las aspiraciones que a veces los futbolistas, las mujeres también futbolistas actualmente tienen, y esas cosas que uno dice, bueno, el tren en algún momento va a pasar, vos tenés que estar atento para subirte. Y él parece que se va a subir. Se subió. Porque en julio se nos va. Sí. Se nos va al Real Valladolid de la primera división del fútbol español, ni más ni menos que la Liga BBVA, que tiene tremendos equipos, increíbles jugadores, y el pibe ahí, se llama Franco Rodríguez. Así es. Ya tiene prácticamente las valijas hechas, igual falta, ¿viste? Falta, falta. Para julio, pero... Creo que lo interesante de esto, vamos con él mientras tanto... Le gana la ansiedad. Sí, lo interesante de él es saber su vida, ¿no? ¿Cómo se llega a este tipo de oportunidades? Totalmente, totalmente. Franco, ¿cómo andás? Mucho gusto, gracias por recibirme. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Che, loco, bueno, ¿qué onda? ¿Por dónde arrancamos a contar todo esto que te está pasando? Nada, bueno, la verdad que una locura, un sueño ya hecho realidad. Ajá. ¿Cómo se dio todo? Por un... por el marido de mi prima que tenía hace unos años un socio que era representante. Prima hermana, ¿tuya? Prima. Ajá. El marido de él, de ella, tiene un socio que es representante. Bien. Que trabaja en Europa. Bien. ¿Cómo llegó tu... digamos, no sé, tus videos, tus imágenes hasta manos de esta persona? Bueno, él agarró y investigó, averiguó mi forma de jugar, cómo jugaba y todo eso y me ofreció para irme a Europa. ¡Qué bárbaro! Así nomás. ¿Vos jugás de enganche? Sí. ¿Todas las vidas jugaste lo mismo o fuiste cambiando? Juego de enganche, también he probado jugar de volante por izquierda y un tiempito de nueve, pero ahora me acostumbré ya a jugar enganche. ¿Zurdo o diestro? Zurdo. Bien. Muy bueno, muy bueno. Fran, en Paraná has jugado en Naranjito, has estado en Don Bosco, has estado en diferentes instituciones deportivas. Sí. ¿Te imaginabas que esto podía llegar a pasar en algún momento? No, no, la verdad que no. Este año, bueno, como te dijo mi mamá hace un tiempo... Está acá, así que le mandamos un beso grande y le agradecemos. Le agradecemos porque fue la vida de contacto. Este año yo tenía pensado dejar el fútbol para poder ayudarla a ella en el tema económico, poder empezar a trabajar. Y mi última ficha era pensando en Buenos Aires como mucho. Y bueno, por este contacto nunca me imaginé un club así como en España, pero una locura, la verdad. Qué bárbaro. Es tremendo. Viste cómo es el fútbol, ¿no? De tanta cantidad de futbolistas que tenemos. Y muchos de ellos muy buenos que por distintos factores, cuestiones, bueno, como por ejemplo, ¿no? La necesidad de... porque hasta que no te hacen el contrato, ¿no? Vos podés estar en las divisiones inferiores, en la reserva inclusive, pero hasta que no llegue el contrato, uno no puede asegurarse, digamos, trabajar de esto. Sí, vivir del fútbol. Es algo que no a todos se les brinda esta posibilidad. Claro. Y encima a Franco se le da esa posibilidad y además ya directamente en el viejo continente, viejo. Sí, sí, la verdad que... En un club como el Valladolid, ¿qué sabes del Valladolid? ¿Tenés alguna noción, alguna idea? Sí. Acá tenemos algunas imágenes. Pusimos, pusimos imágenes para ir. Claro, claro. Sí, estuve averiguando, buscando y bueno, viendo videos también de partidos como para ir llegando con una noción del equipo, conociendo más o menos los jugadores. Los compañeros, el técnico. Calendario, me han contado que juegan con el Real, con el Barça, qué yo, no sé. No, imagínate. Cuando te llame tu mamá, ¿dónde estás? No, estoy por entrar al partido con el Barça. Mamá, estoy en los vestuarios del Bernabéu, mamá. Una locura, la verdad que desde que nos enteramos de todo esto no paramos las noches de llorar de que por fin se me está por cumplir este sueño que tanto lo desee. Qué lindo, qué lindo. Una locura. Jugaste en Santa Fe, te fuiste también para el lado de Buenos Aires para River Plate. Sí, sí, estuve en River, estuve un año yendo los fines de semana a jugar los partidos allá. ¿Y cómo fue? Bien, una experiencia hermosa también, un club como River poder vestir esa camiseta fue muy lindo, así también como la de Colón. ¿Y el último equipo en el que estuviste hasta acá? Fue el año pasado en Colón. Claro. Colón de Santa Fe, reserva de Colón. No, 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 quinta. ¿Quinta? Ah, no habías llegado todavía a la reserva. No, no, todavía no. Porque yo acá te pregunté, fuera de él, si a Valladolid ibas a la reserva o a las juveniles, a las juveniles, coño, tío, a las juveniles del Valladolid. Bueno, no, 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 voy al plantel de primera división, amigo. Sí, sí, sí. A seguir, no sé, a estar ahí, digamos, tipo expectante, en el banco, entrar, no sé. Bueno, no sé, si hablaste con el técnico, el técnico te llamó, el DT, en algún momento. No, todavía no he tenido la oportunidad, pero bueno, voy con ganas de jugar, de aprender también, obviamente, de poder hacer lo que a mí me gusta, que es jugar a la pelota. Y yo voy ya con el sueño de poder debutar, ganarme un puesto en el club, pero bueno, todo a su tiempo, ¿no? Sí, está cual, paciencia, paciencia, que todo llegue. ¿Qué dice tu hermana, que también es futbolista, nos enteramos fuera de aire? Sí, mi hermana está re feliz, todavía no cae como yo, pero está muy contenta. Ella que también juega al fútbol, juega en San Benito. San Benito, que hemos tenido a las representantes acá y la seguimos bastante. Sí, la hemos venido a hablar, equipasos tienen. Sí, sí, y la nana juega mejor que yo, así que yo también la estoy convenciendo para que vaya ya al femenino de mi equipo, aunque sea. Pero ella no se quiere ir por el tema del abuelo y eso, pero la estoy tratando de convencer. Vos viajás en julio. Sí, sí. Para allá. Sí, cuando empieza la pretemporada. Ya tenés el contrato firmado que es por cuatro años. Sí. Te están moviendo acá, imagino, entrenando, poniendo a punto. Claro, ¿cómo venís con la parte física? Fútbol, estás haciendo fútbol. Sí, sí, estoy haciendo el, bueno, saliendo a correr solo, la parte de fútbol hago en el Club Belgrano con la SU-23 y también voy aparte al gimnasio. Completito, digamos, todo. Seguro. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, el hombre ya está con un pie en el profesionalismo. Está igual. A partir de acá, digo, se te abre una puerta, que está bien, es cierto que hay que tomarlo, viste, como un paso a paso. Sí, con calma. Con calma. Escalón por escalón. Primero, objetivos cortos, ¿no? Llegar, establecerte que estés a gusto, empezar a jugar, por ahí a alternar o tener un poquito más de continuidad, hacerte un poquito más conocido y bueno, ya por ahí ser titular o lo que sea. Y después, y después, y después, digo, se te puede, digamos, cruzar por la cabeza selección argentina, no sé, otro, otro. ¿Sabés quién estuvo en el Valladolid? Seguramente sabés. El Gaby Eynse. Sí, sí. O sea, de Newell's, en el 97, recala en el Valladolid y a partir de ahí la puerta al fútbol grande de Europa, ¿no? Sporting de Ligoa, Paris Saint-Germain, digo, vos debés tener también ese tipo de sueños. Sí, como cualquier gurí, un sueño es jugar al fútbol profesionalmente, pero bueno, todo a su tiempo, yo trato de prepararme cada día lo mejor posible. Y si algún día se da la oportunidad de la selección argentina, bueno, va a ser bienvenido y voy a tratar de prepararme lo mejor posible. Pero mientras tanto, vivir pensando no más allá de hoy, concentrarnos en el día a día y bueno, con los pies en la tierra. Sí, sí, sí. ¿Tenés ídolos? Ídolos. Jugadores que sigas, así que digas, me gustaría ir para ese lado. En mi puesto me gusta mucho y veo mucho a Riquelme, que es un jugador que me encanta cómo juega, la visión, la noción del fútbol, todo, es un jugador favorito. Tremendo. Me gusta, nos gusta porque nosotros somos... Lo amamos, lo amamos, a Román lo amamos profundamente, nos dio tantas alegrías, ¿no? Tiramos para ese lado, así que... Prácticamente, ¿no? Irrepetibles como jugador, olvidate, olvidate. Sí, sí, sí. Es así. Así que, bueno, Franco, querido, la verdad, muchísimas felicitaciones. Muchas gracias. Vos sos hincha del basado de la vida, ¿no? Esto es así, vamos a... Bueno, ahora sí, ahora sí. ¿Te queda bien el violeta? Me gusta, me gusta cómo me quedás. Está buena la camiseta, con violeta y blanco, ahí a bastones. Mirá que es la cancha, amigo. Sí, una locura. ¿Cuánta gente entra acá? No sé, ya tantos datos no me pidas. ¿Ya visualizaste el primer gol de zurda afuera del área que vas a hacer? Te está diciendo que vive en el aquí y en el ahora y vos le estás preguntando. Lo que pasa es que es la persona más ansiosa. Claro, yo estoy proyectando mi ansiedad en el pibe, ¿entendés? Sí, sí. Tal cual, tal cual. Imaginate, imaginate. No te vas a nacionalizar español, ¿eh? Te vas a ir a la dirección española, a hacer la gran retegui, que se fue para... Bah, no sé, hace lo que pinta, hermano. ¿Qué dicen tus amigos? ¿Ya les gustaste? Tan contento, también me dicen para ir a visitarme allá cuando ya esté acomodado. Ya están armando las valijas. Vos te vas en julio y ellos se van en agosto. Sí, sí. Es manga de vago, decile que no. Decile que no. ¿Qué quieren, manga de vago? ¿Qué te crees? ¿Soy Neymar yo con todos los amigos dando vuelta? Póngase a laburar, viejo. No, pero está bueno el apoyo siempre. Sí, sí, la verdad que me apoyaron mucho y me felicitaron también. Los amigos más cercanos los tengo desde que soy muy chiquito, de los ocho, nueve. Y bueno, ellos son los que más se pusieron contentos por mí. Fundamental. Esas amistades que van a durar para siempre. Bien. Muy bueno. La verdad que, viejo, felicitaciones de nuevo. Voy cerrando la nota y se me cruza alguna otra pregunta, ¿viste? Sí, por eso me quedo callada. ¿Vos sos consciente que el año que viene, Monele, o el otro, vas a estar en el FIFA? Vas a estar tu vaguito, digamos, tu jugador, digamos, vas a poner Valladolid y vas a poder jugar a las play con vos mismo, digamos. Sí, no lo había pensado, pero... Mirá lo que te planteas. Pero es buenísimo, es buenísimo eso, ¿me entendés? O sea, vos agarrás el FIFA 24, Monele, que también nos salió, pero buscás el Valladolid contra el Real Madrid, Monele, ¿no? Y vas a estar el mismo, vas a poder jugar con el mismo, ¿entendés? ¿Nunca lo pensaste eso? No, la verdad que no. Bueno. No, claro, la verdad que... Pensalo. Es como mucho, no procesó todavía todo lo que está atravesando y vos ya le pedís que piense que fue con el mismo. Vas a jugar al FIFA con vos mismo. Espero que te hagan bueno. Espero que te hagan bueno. Espero también, sí. Una buena media. Viste la media hasta el 99, que es el... ¿Con qué media vas ahora? Te pregunto ahora, en la realidad. Ni idea. La verdad que si te digo, te miento. Está bien, está bien, está bien. Media no, media de la que se ponen acá. No, no, estamos hablando de un número, digamos, en base al rendimiento, al talento, eso. Sí, sí, ya está, ya está. Bueno. Fran, agradecerte. Gracias, queridos. A tu mamá también, que fue nuestro contacto. Así que muchísimas gracias. Gracias, mamá. Todos los éxitos. Gracias. Y por supuesto, estaremos siguiendo el paso a paso de todo lo que se viene. Manager tenés ya, ¿no? Tengo un representante legal acá y tengo que firmar con el de España. Claro. Porque si no, mirá, yo te digo, firmame acá una cosita. No, mentira. Muchos éxitos, loco. Todos los éxitos. Lo mejor de lo mejor. Gracias por la invitación. Buenísimo. Vamos a cambiar de tema, porque se realizó una entrega de aportes al Centro de Día Virgen de la Esperanza de Paraná. Exactamente. Estuvimos con la vicegora.